Algo que nos vienen pidiendo siempre, no solamente cuando estamos en el NAMP, sino cuando hacemos nuestros videos demos, es que mostremos más cosas de MOARP. No siempre tenemos acceso a los pedales de MOARP cuando estamos en nuestras oficinas. Acá están todos sus productos a la vista, así que se los vamos a mostrar un poco, por lo menos para que vean todo lo que tienen en este NAMP 2020. Si me siguen por acá, vamos a ir a un display ahí, donde están todos los productos de MOARP. Como pueden ver acá, van a encontrarse toda la línea de pedales súper compactos, que es algo que siempre yo digo a favor de MOARP. Son miniatura, no pesan nada, tienen dos millones de pelotudeces, funciones varias, está buenísimo desde ese aspecto. Después tenés, fíjate, lo que sería un pedal de dos botones al estilo BOSS, el tamaño que tiene en este caso, es una mano, lo tapás. Más pedales, tiene afinador clip-on, al estilo el Polytune Clip de TC Electronic. La verdad no sé cómo rinde porque nunca lo probé. ¿Qué más les puedo decir? No mucho más, realmente. Van a encontrarse con las pedaleras multi-effectos, de MOARP. Están buenas en el sentido de que son muy baratas y cumplen su función, es decir, no suenan horribles, tampoco suenan impresionantes. Es un producto de línea, digamos, gama media. Para el que no puede comprarse una Helix de Line 6, por lo menos, bueno, te vas a un MOARP y más o menos a FAS. Más o menos. Allá tenemos otra vitrina con más productos MOARP. ¿Dónde vas a encontrar? Más pedales de efectos. Estos chinos hacen básicamente muchas cosas, mucho chico y dos millones de modelos diferentes. Lo cual es medio volante, pero bueno, del que busca versatilidad, tenés dos millones de pelotudeces. Y tenés unas pedaleras acá que son tipo el Fly Rig de TEC 21, bueno, pero marca MOARP. Es decir, no es ninguna cosa muy innovadora, son copias de productos que ya existen. Pero generalmente son más económicos. Con lo cual, terminan estando buenos para el que no quiere invertir una fortuna. Y si hay algo que no me gusta, es esto. Porque, si bien vos podés extender esto y hacer que el pedal sea un poco más largo. ¿Ok? Es más chico que una mano. Imaginate esto. Es súper incómodo el recorrido, es súper cortito. La verdad, no. Pero, si buscan algo chiquito, liviano, es... Sí. Estos están en un tamaño más estándar, digamos. Si bien son chicos, el ancho es un poco más... Digamos, va a ser un poco más seguro para cómo se apoya el pie arriba. El recorrido sigue siendo muy corto para mi gusto. ¿Ok? Pero bueno, tenés un pedal de volumen, expresión, que un poquito más grande es, por lo menos. Y después tenés por este lado, amplificadores more, que la verdad, no los probé nunca. Así que no tengo ni la más puta idea cómo suena. Es tipo que, al ser todo simulado, básicamente deben sonar muy parecidos a sus pedales. Así que, dudo que tengan una gran diferencia en lo que es calidad de audio a sus pedales. Lo único que, obviamente, acá estás agregando potencia y un parlante. Pero, más o menos, la calidad de audio debe ser la misma. No hay mucho más, muchachos, que ver en More. Y la verdad, ya tengo la garganta que no puedo más de hablar, incluso con un micrófono. Así que, nos vemos en el próximo video.